gástrico. Antes se le llamaba calle gástrica, pero es un término poco propio para decir una estructura del estómago. Surco o conducto gástrico. Y si aquí está el ángulo de Gis, la traducción del ángulo de Gis en la mucosa gástrica, que es como un pliegue que se ve a nivel de la unión esopagógastrica, se llama la válvula de Gubarov, que es otro medio importante anti-reflujo. La válvula de Gubarov como el ángulo de Gis evitan el reflujo gastroesopágico. Bueno, ya ustedes por histología lo saben muy bien, la mucosa con el epitelio, con la membrana basal, con el corium o lámina propia, después viene la musculare mucosa, el asunto mucosa, la capa muscular. La capa muscular es muy especial en el estómago, porque saben perfectamente que tiene circular interna, lógiculinar externa, infacículos oblicuos. Porque una de las funciones del estómago que es de almacenar el alimento y ya procesarlo como parte de toda la digestión, requiere pues de una capa muscular bastante potente. Y sobre todo a nivel del antro, que es la que se va a contraer, va a vencer al píloro para que pueda llegar al duodeno, el quimo. Entonces, estos fascículos longitudinales, miren, una parte viene como continuación de los fascículos longitudinales del esófago y van a terminar por la curvatura hacia el cárcel. Miren, acá. Y otras que van a cruzar completamente de manera longitudinal hacia el duodeno, hacia el píloro. Entonces, son dos tipos de fascículos longitudinales. Luego vienen las circulares, ¿no? Esa capa circular que se va a encontrar en todo el estómago. Bueno, los longitudinales con mayor precisión están a nivel de la curvatura menor hasta el píloro. Estas fibras circulares van a estar mezcladas con las otras fibras oblicuas. Entonces, la disposición de estas fibras van a permitir una fuerza importante en la contracción en el estómago para vencer al píloro y así continuar la ingestión. ¿Qué arterias tienen el estómago? Recuerden eso, por favor. Se les va a hacer fácil. Dos arterias en la curvatura menor, tres arterias en la curvatura mayor. Dos en la menor, tres en la mayor. Las que están en la curvatura menor se llaman arterias gástricas. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta, miren, este es el tronco celíaco desde la aorta. El tronco celíaco va a dar la arteria esplénica, la arteria hepática común y esta que se llama la coronaria estomática o gástrica izquierda. Que primero tiene un ascenso, a nivel del ascenso va a hacer una curvatura y a nivel de la curvatura saldrán las ramas para el esófago abdominal. Y cuando va a hacer giro con un callado, llamemos así, ahora desciende por la curvatura menor hasta la incisura angularis. Porque a nivel de la incisura angularis se une con la otra gástrica, la gástrica derecha o pilórica que viene de la hepática común. Esta es la arteria hepática común, dando la pilórica o gástrica derecha. Las dos gástricas se anastomosan a nivel de la incisura angularis. Y en la curvatura mayor, tres arterias. Miren acá, la arteria hepática común da una rama que se llama gastrodudodenal. La gastrodudodenal va a descender posterior a la primera porción del duodeno. Y justo cuando está posterior a la primera porción del duodeno, va a dar la pancrática duodenal superior y la gastroomental o gastroepiploica derecha. Gastroomental o gastroepiploica. Derecha. Toma desde la parte subpilórica hacia la curvatura mayor. Esta siendo la arteria esplénica, la arteria esplénica va a generar la gastroomental o gastroepiploica izquierda. Las dos gastroepiploicas se van a anastomosar a nivel de la curvatura mayor. Y la arteria esplénica, como ven acá, van a dar ramas para el fondo gástrico. Las arterias gástricas cortas. Dos, tres arterias gástricas cortas. Recuerden que en el fondo también está la curvatura mayor, porque la curvatura mayor comienza a nivel de cámaras. Esas tres arterias. Entonces, el tronco celíaco es la quirriga del estómago. Esa es la conclusión. ¿Cómo da una rama directa a la coronaria estomática? A través de la rama esplénica, gástricas cortas, gastroepiploica izquierda. A través de la hepática, la pilórica. A través de la hepática, la gastroduodenal, que da la gastro mental derecha. Y aquí, secundariamente, la arteria esplénica puede dar otra arteria, y constante la gástrica posterior. Conclusión, todas las ramas salen del tronco celíaco. Directa o indirectamente. Y este es el tronco celíaco en alguna disección también de nuestros cadáveres. Esta es la coronaria estomática, esta es la arteria esplénica y esta es la arteria hepática. Ahí está la hepática propia, acá está la pilórica, y aquí está la gastroduodenal, pasando por detrás del pílolo. Este es el tronco celíaco. Otro trabajo que en algún momento se hizo, la aorta, el tronco celíaco, la arteria esplénica, miren, pasando acá el estómago está levantado en la parte superior para ver en la parte posterior el trayecto que tiene la arteria esplénica hacia el vaso, la coronaria estomática y la arteria hepática. Bien, la arteria hepática va a la gastroduodenal y la gastroduodenal va a la gastroepiplóica derecha. Curvatura menor, entonces, en conclusión, dos arterias. La hepática da la pilórica o gastrica derecha y el tronco celíaco, la coronaria estomática. La repetimos acá, en una disección anterior. La gastrica izquierda, la gastrica derecha, uniéndose a nivel de la incisura, angulares. Y esta es la gastromental, la gastroepiplóica. Aquí está el estómago, esta es la curvatura mayor, ahí están disecándose ya la arteria gastroepiplóica derecha y la izquierda, con sus respectivas venas. Entonces, ese es el tronco celíaco, la gastrica izquierda, ha dado a las ramas para el esófago abdominal, entra por la curvatura menor hasta la incisura angularis, el tronco celíaco da la esplénica, detrás del estómago, hacia el vaso, dando ramas para el páncreas y después dando la gastroepiplóica izquierda. Esta esplénica va a dar también ramas para el vaso y para el fondo gástrico, son las arterias gástricas cortas. La hepática va a dar a la pilórica o gástrica derecha, va a dar a la gastroburovenal detrás del píloro, las arterias pancránicas y la lumovenal superior y luego la otra gastroepiplóica y la anastomosis de ambas. Hay todo un circuito arterial acelurado. De las vísceras huecas, el estómago es la que mejor irrigación tiene, es la más irrigada. El enaje venoso del estómago. Bueno, seguimos igual. Venas que siguen a las arterias. Si hemos hablado que en la curvatura menor hay dos arterias gástricas, hay dos venas gástricas, derecha e izquierda. Ambas, miren, drenan directamente en la porta. Las dos venas gástricas drenan directamente en la porta. Las venas gástricas cortas a la vena esplénica. La vena gastroepiplóica izquierda a la esplénica. La vena gastroepiplóica derecha, miren, a la vena mesentérica superior. A través de este tronco de gente. Este es el drenaje de la gastroepiplóica derecha. Miren, se junta con la pancrática, vena pancrática duodenal superior y forman este tronco que se llama el tronco de gente. Y así drenan. Por lo tanto, este drenaje venoso del estómago va principalmente al sistema de la vena porta. Porque la vena esplénica formará la porta. Porque la vena mesentérica superior formará la vena porta. Pero el drenaje venoso también de la parte del fondo y parte del cuerpo va al sistema ácidos. Va a ir al sistema ácidos. Una parte del drenaje venoso del estómago también va al sistema ácidos. Otra disección. Se tiene levantado aquí el estómago para ver a la gastroduodenal. Y la gastroduodenal dando a la gastroepiploica. Miren, y la vena gastroepiploica derecha terminando en la vena mesentérica superior. A través de este tronco que es el tronco de gente. Este es el páncreas. Detrás del páncreas la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la superior van a formar la vena porta detrás del cuello del páncreas. Si hay un buen cadáver con buena voluntad se pueden disecar prácticamente todo lo que queramos. Inervación del estómago. Hay una inervación simpática y parasimpática. La parte parasimpática lo da el vago. El vago es secretor y motor para el estómago. Miren, pues dentro del aparato digestivo el vago inerva a los músculos del paladar blanco. El vago inerva a los músculos de la faringe, los constrictores. El vago inerva a los músculos del esófago, del estómago, del intestino delgado. O sea que el vago no tiene nada. Y cuando ya el vago anterior y posterior ya lo ubicamos por debajo del hiato esopáquico ¿Qué ramas va a dar el vago? Función secretora porque va a estimular la producción de ácido clorhídrico. La acidez gástrica es por estímulo vagal. La contracción de todas esas fibras musculares que hemos visto es por estímulo vagal. De tal manera que esta primera rama voy a hablar del vago anterior es la primera rama que va a ir hacia el hígado. La rama hepática. La rama hepática tiene función también motora. ¿Motora para quiénes? Para la pared muscular de las vías biliares. Para la pared muscular de la vesícula biliar. Cuando uno come grasas la vesícula se debe de contraer para botar más viris al duodeno para hacer la saponificación de las grasas. Por dos estímulos. La colesistoquinina que es una hormona que sale del duodeno y el estímulo vagal. Esa rama hepática es para la vesícula biliar. Es para la vía biliar principal conducto hepático como un colébago. Cuando la rama hepática que también puede originar al nervio pilórico ya se va a llamar el nervio de la tarjet. Si estamos hablando del vago anterior será el nervio de la tarjeta anterior. Que va bajando por la curvatura menor cubierta por el epíplo menor y a medida que va bajando va generando las ramas gástricas anteriores. ¿Miren? Estas son las ramas gástricas anteriores. Una serie de ramas que van penetrando la cerosa que van penetrando la capa muscular hasta llegar hacia los ganglios para ejecutar esa función motora. La última parte ¿Cómo termina el nervio de la tarjeta anterior? Una inervación para el antrogástrico la pata de cuervo. No es la pata de ganso la pata de cuervo. Estas tres ramas son para el antrogástrico. Ya hemos dicho antes que el antrogástrico es la parte más importante que cuando se contraiga va a eliminar el contenido gástrico hacia el nodeno venciendo al pílogo por este estímulo vagal de la pata de cuervo. Así termina entonces el varo anterior. El varo posterior tiene un poco menos de influencia en la inervación gástrica. El más importante es el varo anterior. Pero este varo posterior desde el hiato esofágico va a generar este nervio que se llama nervio criminal o asesino de cracia. Ustedes dirán ¿por qué le hablan puesto ese fónico? Hace 40, 50 años atrás un cirujano italiano era uno de los tromes haciendo vagotomías cortaban los varos para quitar la acidez en los pacientes que tenían úlceras pépticas duodenales se perforaba el duodeno por la acidez sangraba el duodeno y hace muchos años el tratamiento prácticamente era quirúrgico ¿y qué hacían? Se buscaban los vagos y se cortaban los vagos y así no tendrían estímulo para la acidez. Bueno, hasta ahora se podrían hacer es mucho más raro hacer ahora vagotomías. Bueno, este cirujano tenía una una casuística muy grande era el trome de la acrobotomías pero después de unos meses o años regresaban los pacientes porque seguían teniendo acidez. Entonces decían pero si yo te he cortado los dos vagos ¿por qué vas a tener acidez? Le hacían sus estudios endoscópicos ponían una sustancia que se llama rojo congo y se veían los halos negros de acidez entonces decían ¿qué nervios se me está escapando? y era esta esta rama a nivel casi de tórax que ya ingresaba individualmente por eso quedó en la historia la de la cirugía así como la rama o el nervio eliminado o asesino de cárcel porque ya no era el mastro luego de eso sale el nervio de latardiet posterior hay un latardiet anterior y un latardiet posterior y este nervio celíaco miren este de acá donde está el nervio celíaco la rama celíaca va a ir hacia estos dos ganglios semilunares que conforman el plexo celíaco esos dos ganglios están alrededor del tronco celíaco y se llama plexo celíaco y este recibe a quien miren al esplácnico mayor esta es la rama esplácnico mayor saben que viene de la cadena simpática toráxica de T5 a T9 van a cruzar los pilares del diafragma y va a ingresar al ganglio para dar el aporte simpático y el vago posterior a través de la rama celíaca va a dar el componente parasimpático y miren de aquí van a salir una serie de ramas que se van a dirigir en los vasos arteriales y van a formar otros plexos el plexo mesentérico superior etc etc lo van a ver en el estudio de retroperitome para inervar al estómago al páncreas al hígado al intestino delgado etc se puede muy secar perfectamente aquí está el esófago ahí está el vago anterior y este es el vago posterior miren este es el pilar derecho del diafragma y aquí ya estamos en el estómago la curvatura menor dando aquí la pata B bueno este es el nervio de la tarjeta anterior otra disección ahí está la rama hepática este es el vago anterior la rama hepática en la tarjeta anterior las ramas gástricas anteriores hasta que termine en la pata B bueno esta es la inervación simpática ¿no? ya hemos dicho el nervio esplácnico mayor va a terminar en estos ganglios semilunares que son los ganglios que van a conformar el plexo celiaco el drenaje linfático del estómago es sumamente importante esto porque debemos ir ya desde ahora conociendo todo esto no es que todavía tenemos que estar en un curso de cirugía y me van a enseñar como son los ganglios de estómago no ahí van a preguntar cuáles son los ganglios del estómago por eso que en ciencias básicas se debe ya de echar todos estos conceptos no es que sea algo que lo van a ver en cirugía no de ninguna manera los ganglios este drenaje linfático del estómago van a terminar en los ganglios con el mismo concepto que les estoy dando ¿para qué quieren ustedes saber los ganglios para las enfermedades neoplásticas el cáncer de estómago es el segundo cáncer en el Perú entonces mucha gente se muere por cáncer de estómago y se diagnostican muy tarde cuando ya la enfermedad ha avanzado demasiado y cuando se detecta a tiempo se saca parte del estómago o todo el estómago y se debe hacer la disección ganglional sin disección ganglional no han hecho nada no lo han ayudado al paciente porque la enfermedad se va a quedar en los ganglios entonces ¿qué hemos hecho? hay ganglios que están alrededor del estómago los pedigástricos que constituyen el primer nivel ganglional el grupo que está al lado derecho del cardias que es el grupo uno para cardial derecho el que está al lado izquierdo del cardias para cardial izquierdo grupo dos los ganglios que están siguiendo a los vasos gástricos curvatura menor del estómago grupo tres el grupo cuatro en toda la curvatura mayor siguiendo las gastroepicloinas o mentales el grupo cinco suprapilórico el seis supilórico y el grupo N2 extrapedigástricos extrapedigástricos un poquito más allá ya del estómago que van a seguir estos vasos sanguíneos estos grupos van a estar siguiendo a los vasos sanguíneos el siete está siguiendo a la arteria coronal estomática o gástrica izquierda el ocho está siguiendo a la arteria hepática común el nueve en el tronco señaco el diez en el hilo esplénico el once a lo largo de los vasos esplénicos N2 y N3 ya es un nivel mucho más alejado no es lo mismo que encuentren metástasis células tumorales solo en los ganglios perinástricos y nada en el N2 y N3 ese paciente lo más probable es que con una correcta cirugía va a vivir mucho más tiempo su sobrevida va a ser más expectante que si encontraran metástasis en estos grupos ganglionares del N3 de que estamos hablando prácticamente la cirugía ya no es curativa solamente va a ser pariativa no se va a sanar el paciente morirá en cinco años dependiendo del tipo histológico otros no van a llegar ni al año ni a los dos años y peor si no se le sacan los grupos ganglionares que deberían de sacarse de tal manera que en el N3 el grupo 2 está en el ligamento de pardo duodenal ¿no? a nivel del borde del epíplo menor el 3 está detrás de la cabeza del páncreas el 14 en origen de la mesentérica superior 15 en de la cólica media y 16 paraórticos si alguien que tiene cáncer de estómago y le encuentran ganglios paraórticos está perdido el paciente ya no se puede hacer una cirugía curativa solo paliativa así es el drenaje linfático tiene más o menos una un orden ¿no? todo lo que concierne a la parte contiguo a la curvatura menor va hacia los ganglios del 1, 2, 3 luego el de color amarillo que es la parte del antro hacia los el grupo 4 grupo 6 etc entonces más o menos el cáncer de estómago es más frecuente en el antro ¿qué relaciones tiene el estómago? en la parte anterior miren aquí está el segmento 2 segmento 3 del hígado si quieren el óvulo izquierdo del hígado cubriendo parcialmente al estómago pero está en la cara anterior apoyado en la cara anterior ya les hablé antes del espacio de traume y el triángulo de la B para el antro y el espacio de traume para el fondo gastro y estas son las relaciones posteriores que hay detrás del estómago primero la transcavidad de los enticlores por el espacio sube patico izquierdo el páncreas está detrás del estómago siguiendo en el borde superior del páncreas los vasos esplénicos la arteria y la vena esplénica van por el borde superior un tanto por debajo del borde superior del páncreas detrás del estómago detrás del estómago la glándula suprarenal izquierda la cara posterior del estómago está delante del ruñón izquierdo del músculo diafragma y la curvatura mayor va a estar en relación con el vaso el vaso tiene cara medial pre-ideal retro-ideal la parte pre-ideal de la cara medial del vaso ahí está apoyado la cara posterior del estómago entonces la aorta la cara la arteria mesentérica superior la vena mesentérica superior van a estar detrás del estómago son relaciones posteriores esta es la transcavidad de los epiglones miren en el corte aquí está el peritoneo por delante del páncreas este espacio virtual que es el espacio subhepático izquierdo que es la transcavidad muy relacionado la pared anterior de la transcavidad es el epíplo menor la cara posterior del estómago hasta la curvatura mayor y el piso va a ser el mesocolon transverso ya ustedes eso lo han visto en la clase anterior en la dissección no puse la otra foto pero hemos tratado de simular una foto que había por ahí para ver la transcavidad se puede cortar la inserción del epíplo mayor de la curvatura mayor y aquí tenemos al páncreas lo que brilla es el peritoneo que lo está cubriendo porque es retroperitoneal y todo este espacio virtual es la transcavidad o espacio subhepático izquierdo muy relacionado con la cara posterior para terminar con el duodeno conceptos bien claros el duodeno es un órgano especialmente retroperitoneal excepto parte de la primera porción del duodeno ojo estoy diciendo la primera parte de la primera porción del duodeno parte de la primera porción es retroperitoneal una parte es intraperitoneal segunda tercera y cuarta porción retroperitoneal el bulbo duodeno no más es intraperitoneal este es un primer concepto que debemos dejar bien claro ¿no? esa otro concepto que debe quedar bien claro el duodeno es fijo no se mueve el duodeno excepto la primera parte de la primera porción porque la segunda parte de la primera porción es fija y está fijado por el peritoneo que va por delante ya que es retroperitoneal y por la fase de coalescencia de treis la fase de coalescencia de treis es el tejido que se encuentra en la cara posterior del duodeno que se adhiere a la pared posterior esa es la fase de coalescencia de treis entonces el duodeno está ubicado tanto en el mesogastrio y en el diastrio y además también es supra e intramesocónico porque vamos a ver como el mesocón transverso se inserta en la segunda porción del duodeno o sea la primera porción y parte de la segunda porción es supra mesocónico y el resto es intramesocónico esta es la primera porción miren la primera porción desde el píloro hasta una vena donde está la vena de mayo hasta la rodilla superior esta es la rodilla superior la primera porción es retroperitoneal y es intraperitoneal ya que los primeros centímetros de la primera porción va a ser los dos primeros centímetros va a ser intraperitoneal y se le llama el pulvo tubodeno y el resto va a ser retroperitoneal miren acá en el borde superior de la primera porción la inserción del epíclo menor si uno bajara el hígado aquí está el segmento 4 que es el óvulo cuadrado si bajáramos el hígado contacta con la primera porción del tubodeno segmento 4 del hígado por detrás de la primera porción que cosa hay la triada portal ahí está el colédoco que va a pasar detrás de la primera porción del tubodeno la vena porta la arteria hepática sobre todo la gastroduodenal van a estar detrás de la primera porción del tubodeno es más la primera porción hace que el colédoco sea supraduodenal retroduodenal retropanteático la segunda porción esta segunda porción es la más larga de las cuatro mide un promedio de 10 centímetros tiene sentido vertical va de rodilla superior a rodilla inferior y esta está totalmente retropanitoneal esta tiene una porción supramesopólica e inframesopólica y lo más interesante de la segunda porción son dos cosas es que por su borde medial hace unidad por la cabeza del páncreas es una sola unidad porque comparten la irrigación y en su borde medial postero medial ahí está la desembocadura del conducto coléoco y el conducto principal que es el conducto de Wilson de páncreas y el conducto de Santorini que es el secundario también hacia el borde medial en la parte superior ¿dónde va a terminar? en la papilla mayor ¿no? esta si lo si tomamos algo más grande aquí para poder ver la papilla duodenal la mayor ahí está la ampolla de barca el coléoco y el Wilson suelen juntarse y de manera común van a terminar en el duodeno llegando así la bilis al duodeno el jugo pancreático al duodeno segunda porción para hacer la saponificación por parte de la bilis y todo el jugo pancreático para ya hacer el metabolismo de todo lo que uno ha comido esta ampolla de barca tiene al esfínter de Odi el coléoco tiene su propio esfínter colégociano y el Wilson que tiene su propio esfínter ya verán la gran importancia de esto también en las enfermedades que lo van a estudiar en el futuro estas son las relaciones posteriores ¿no? del duodeno como es fijo miren acá se ha cortado el peritoneo y se ha disecado la fase de coalescencia de tres que es la que va a unir al bote mediante el riñón derecho al perículo renal derecho y a la vena cava inferior el hecho de que uno movilice el duodeno se llama maniobra de cocher o de coger y así podemos ver la cara posterior en páncreas el coléoco la vena cava el riñón derecho perículo renal derecho esas son las relaciones posteriores las relaciones las relaciones las relaciones de cocher la vena cava